Hola, jefe. ¿Cómo estás? Estoy muy contenta de conocerte. Nos vemos el lunes. Josmari. Espera, ¿digo tú o usted a mi jefe? Hola a todos, yo soy Josmari y esto es Jogre Español. Y hoy vamos a aprender cuándo utilizar tú y cuándo utilizar usted en español. Antes de comenzar con el video, quiero invitarte al video en directo que vamos a tener el domingo 6 de febrero para hablar sobre las diferencias entre ser y estar. Si quieres participar a esta masterclass o taller gratuito, te invito a suscribirte a la newsletter para recibir el enlace directo. Tienes la información en la cajita de información y en un comentario. Ahora sí, comenzamos con nuestro video de hoy. Seguramente tienes un nivel intermedio en español o principiante avanzado y comprendes la conjugación de los verbos con usted y con tú. Pero has ido a España y ves que las personas utilizan bastante el tú. Sin embargo, tienes amigos de América Latina quienes utilizan el usted, incluso entre amigos. ¿Cuándo utilizamos el tú y cuándo utilizamos el usted? Pues comenzamos con España. En España, las relaciones entre las personas son más informales que en Francia o que en América Latina incluso. Y es muy común escuchar tú entre amigos, entre personas conocidas y también cuando vamos a una tienda o a un restaurante a comprar algo. Así que no te sorprendas si vas a comprar una pizza o una paella o unas tapas en España y el camarero te trata de usted. El camarero te tutea. Ahora, si vas a trabajar. Ahora, si vas a España por trabajo o vas a conocer a los padres de un amigo o vas a conocer personas mayores, es preferible decir usted y esperar que la persona te diga no me trates de usted por favor dime tú o simplemente no me trates de usted no me trates de usted o no me ustedes significa que debes utilizar el tú con la persona pero si la persona no te dice que le hables de tú entonces debes continuar a utilizar usted en resumen en españa utilizamos el tú con amigos con conocidos de nuestra misma edad o más jóvenes y con personal de tiendas de hoteles de restaurantes lugares de servicios y utilizamos el usted con personas mayores o en el trabajo si hay una jerarquía es decir con tu jefe o con tus directores ahora vamos al caso de américa latina en américa latina es un poco más complicado porque son muchos países y hay países en donde el uso del usted es más común que en otros pero hoy voy a hablar de manera general si quieres un vídeo más a profundidad sobre el uso del usted de manera informal en américa latina dime en los comentarios para hablar de este tema principalmente del caso de colombia que es muy interesante y antes de pasar con américa latina te quiero recomendar este vídeo de aquí o de aquí en donde te doy recomendaciones de palabras españolas que son normales pero que no debes utilizar en américa latina para evitar situaciones incómodas así que mira ese vídeo justo después de este en américa latina por lo general somos mucho más formales entonces por regla general si no conoces a la persona o si es una persona mayor o si es tu jefe o tu director debes usar usted puedes usar tú cuando hablas con personas de tu misma edad o más jóvenes o con amigos o conocidos que ya te han hablado de tú entonces por regla general en américa latina utilizas el tú con personas que te han dicho tú en primer lugar personas de tu edad o más jóvenes o con amigos y conocidos en los otros casos es preferible que te han dicho tú en primer lugar preferible utilizar usted y esperar a que la persona te diga no me trates de usted por favor ahora vamos a practicar con algunas situaciones generales que se aplican tanto en españa como en américa latina por ejemplo si conoces a la madre de un amigo como le dices tú o usted usted por supuesto ahora si conoces a un vendedor en una tienda o a un dependiente le dices tú o usted en españa le dices tú en españa y usted en américa latina ahora como le dices a un colega de tu edad de tu misma edad le dices tú o usted puedes decirle tú en la mayoría de los casos ahora si conoces al director de tu compañía le dices tú o le dices usted le decimos usted en todos los casos a excepción de que nos trate de tú en primer lugar si estás en el ayuntamiento o en la alcaldía con algunos trámites como tratas a la persona que te atiende tú o usted la tratamos de usted la tratamos de usted y finalmente en españa si vas a la panadería como tratas al panadero de tú o de usted pues en general puedes tratarlo de tú a excepción de si es una persona de edad avanzada en ese caso te recomiendo decir usted como recomendación te aconsejo utilizar tú en general a excepción de si hablas con personas más jóvenes que tú o con amigos o con conocidos que ya te han tratado de tú recuerda que en américa latina somos más formales así que si la persona es mayor que tú utiliza el usted de manera general dime en la parte de los comentarios cuál utilizas normalmente tú o usted cuando hablas con latinos y no olvides suscribirte al canal en el botón en rojo para no perderte los próximos vídeos y dar un like a este vídeo para apoyar progreso español nos vemos la próxima semana el 6 de febrero a las 16 hora francesa para hablar sobre la diferencia entre ser y estar si no quieres perderte lo suscríbete a la newsletter nos vemos adiós